Estamos de vuelta para informarle en este momento precisamente de cómo se vivió el eclipse anular solar en Guatemala. Las imágenes captadas gracias a los equipos de TN23 han dejado asombrados a todos los televidentes. Para llevarles las imágenes de lo que fue el eclipse de este 14 de octubre de 2023. Algo que en Guatemala no se veía desde 2017 según lo que nos indicaron los astrónomos quienes de la Asociación Guatemalteca de Astronomía llegaron precisamente a documentar lo que sucedía y lo que también se podía observar en Guatemala. Las condiciones meteorológicas ayudaron mucho para que las condiciones a eso de las 11 horas con 36 minutos estuviera totalmente despejado y realmente se pudo observar de lleno el 87% de este eclipse anular que fue visible para algunas regiones de América. En este caso también podemos señalar de que los expertos indicaron que de esta magnitud los eclipses podrían repetirse. Sin embargo, por ejemplo, eclipses totales como el que se dio en 1991 sucederán hasta dentro de más de 120 años. De esta cuenta también se señaló de que esos eclipses son regulares, los eclipses anulares o parciales. Sin embargo, en la magnitud o en el porcentaje que ahora se pudo observar en Guatemala, pues pocas veces es visible. De esta cuenta también se hizo el llamado a que las personas no vieran directamente el eclipse sin ningún tipo de protección. De hecho, ni con gafas solares regulares, sino más bien con la especificación que los médicos oftalmólogos habían señalado precisamente para no tener daños en la retina. Según los especialistas, también indicaron que si alguna persona volteó a ver al sol en el momento del eclipse, podría tener algún tipo de daño en la retina, ya sea a corto o mediano plazo, que incluso podría llevar a la ceguera. Parte entonces de lo que se vivió, estuvimos en el observatorio en donde también habían telescopios. Y por supuesto, le presentamos las imágenes de cómo se vivieron estas horas de transmisión precisamente desde la zona 11 de la ciudad capital para también conocer y ver cuál fue el avance de este eclipse que, como bien le señalaba, no se veía desde 2017.